Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Señores directivos, docentes, niñas y niños Distinguidos padres de familia de los diferentes niveles de la institución educativa número 159 Juan Galo Muñoz Palacios En nombre de la Comisión de Actividades Artísticas reciban nuestro cordial saludo En el marco de la celebración de nuestro Bicentenario hemos organizado la Semana Patriótica Del 19 al 23 de julio con actividades orientadas a conmemorar los 200 años de vida republicana Y dando inicio a este programa tenemos las palabras de nuestro señor director El profesor José Víctor Fernández Suta A quien le damos la cordial bienvenida Querida comunidad galeña Es para mí un honor dirigirle la palabra con motivo de la celebración del aniversario de la proclamación de la independencia de nuestra patria El solo hecho de estar ante ustedes y ante el recuerdo de la figura del general don José de San Martín Traen a mi memoria los momentos de júbilo, algarabía y fervor patriótico que debieron vivir los habitantes del Perú de ese entonces Este acontecimiento es el momento histórico más grandioso que consigna nuestra historia La libertad y la independencia de nuestra patria A la patria se le siente y se le comprende mejor que se la define La patria es el suelo que se quiere, es el territorio limitado por fronteras definidas La patria peruana simbólicamente está representada por la bandera roja y blanca en la que está el recuerdo de nuestros héroes Por el escudo nacional, síntesis de sus riquezas naturales y por el himno nacional Cuyas notas y versos evocan la gesta de la independencia y reafirman nuestra histórica voluntad de ser libres ahora y siempre El amor a la patria se llama patriotismo Este es un sentimiento y una actitud que si todos los peruanos cultiváramos y fortaleciéramos diariamente Podríamos convertirlo en poderosa fuerza colectiva que impulse al Perú hacia un mejor destino Lamentablemente, hoy no es posible desarrollar este sentimiento en todas las mentes y corazones de nuestra población La ausencia de patriotismo en nuestra sociedad se aprecia en el descuido y la falta de limpieza de nuestras ciudades En la transgresión frecuente de nuestras leyes En la falta de solidaridad ante el dolor ajeno En la corrupción que corroe a nuestras instituciones En la persistencia de la delincuencia que nos sume en la inseguridad, dolor y caos En el pandillaje y en la drogadicción de nuestra juventud No solo se demuestra el patriotismo durante una guerra Por el contrario, patriotismo se demuestra en todo momento y en toda obra Es patriota el que ama a su patria y no se conforma solo con sentir ese amor Si no lo demuestra y lo pone en evidencia en todo instante Tratando de cumplir con su trabajo con esmero y esfuerzo y perseverancia Con puntualidad y eficiencia Ningún afán constructivo es despreciable La suma del trabajo individual y de las virtudes de los hombres Forman la grandeza de los pueblos En el presente año estamos celebrando 200 años de independencia Nuestro bicentenario Y todavía existen tremendas brechas de desigualdad en nuestra sociedad Extrema pobreza Carencia de agua potable Sistema de salud en crisis Sector de educación en abandono Etcétera, etcétera Es por eso que creo que ha llegado el momento de dejar de lado los intereses personales Y todos juntos poner el hombro pensando en el gran interés nacional que es nuestro querido Perú Para repetir al unísono y en gigantesco coro la rotunda promesa de considerar en todo momento Antes que todo, el Perú Viva la patria Viva la independencia Viva la libertad A continuación, entonamos las notas de nuestro himno nacional Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre Y aunque llegue sus luces, sus luces, sus luces, sus luces el sol Que partemos al voto solemne Que la patria al eterno elevó Que partemos al voto solemne Que la patria al eterno elevó Que partemos al voto solemne Que la patria al eterno elevó En su cima los Andes sostengan La bandera o pendón bicolor Que a los siglos anuncie el esfuerzo Que sean libres, que sean libres Que sean libres por siempre los de hoy A su sombra vivamos tranquilos Y al nacer por sus cumbres el sol Renovemos el gran curadero Que rendimos, que rendimos, que rendimos Que rendimos al Dios de Japón, de Japón Que rendimos al Dios de Japón Al Dios de Japón Somos libres, seamos lo siempre Seamos lo siempre Y aunque obtengues sus luces Sus luces, sus luces el sol Que faltemos al voto solemne Que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne Que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne Que la patria al eterno elevó Continuando con la programación De nuestras actividades Vamos a recordar Una de las etapas por las que pasó Nuestro Perú Y en estos momentos Se hacen presente Los niños y niñas Del nivel inicial Y primer grado Con la etapa pre-inca Buenos días profesora Buenos días amiguitos Soy interior Aunque es que tenga mil Soy de aula cinco años Turno mañana Hoy les voy a contar De los primeros pobladores Los pobladores Pasaban Se escondían en cuevas Recolectaban Cruzas de árboles Comían carne Hacían dibujos Con piedras Los recolectaban peces También Y los comían Se bañaban Se bañaban En 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 ríos Eh Hacían cuevas Con piedras Eh Ya Se escondían en su cueva Cuando Lluvía Hombres Mujeres Niños Trabajan Para Sobrevivir Eso es todo Muchas gracias Adiós amiguitos Adiós 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 Las Adiós Reciban el saludo cordial del primer rado. Hoy día les voy a hablar de la cultura pre-inca. El antiguo peruano logró alimentarse con la agricultura y ganadería. Esto transformó por completo su vida, surgiendo las culturas pre-inca. Este video y las dinámicas son parte de nuestra historia, pues ahí grabada escenas y el modo de vida de su pueblo. Entre algunas culturas tenemos Huari, Nazca, Paracas, Chimú. ¡Gracias! Estando ya próximos al 28 de julio, ¿por qué no decir? Perú, un país hermoso, una de grandes hombres. Un abrazo a todos mis compatriotas en estas fiestas patrias. En esta ocasión nos van a deleitar con un festejo nuestros niños y niñas del nivel inicial. ¡Gracias! 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 ¡Ajá! 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 ¿Por qué no decir Somos Patriotas? Me siento orgullosa de ver a mi Perú que crece cada día, que ha superado momentos terribles en la historia, pero creemos en un futuro mejor para todos los peruanos. A continuación, tenemos la participación de los niños y niñas del primer grado con una poesía coral. ¡Gracias! 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 Señor director, profesores, buenos días. Yo soy del primer grado. Voy a recitar una poesía que se titula yo soy peruano. Yo soy peruano, peruano de corazón. Yo llevo la sangre, coraje, valentía y tesón. Gracias. Señor, en este suelo nacimos y por él debemos luchar. En esta tierra crecimos y por eso la debemos amar. Mi patria es la patria del Inca, la tierra donde yo soy, la raza prodigiosa que América ensalzó. Señores, yo soy peruano. Hoy un pequeño cantor por la paz y la justicia. Mañana un gran trabajador. Gracias. Esperando que estas actividades programadas hayan sido de su completo agrado y quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana en la etapa Inca. Este 28 de julio es una fecha digna de celebrar. Nuestro país se viste de rojo y blanco para conmemorar un año más en el que disfrutamos de nuestra vida independiente y libertad. ¡Feliz 28 de julio a todos ustedes! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!